Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal de Twitch, vamos a hacer nuevamente un streaming y en esta ocasión vamos a jugar un ratito Resident Evil 7 bueno es el demo realmente, no tenemos el Resident Evil completo, es el demo que descargamos de la Play Store y pues vamos a ver que tal está no lo hemos jugado, no tenemos idea de que es lo que nos vamos a encontrar a ver si no está muy de mello a ver que pacho aquí soy un poco largo muy bien Ah, soy yo. Estoy amarradito. Creo que necesito contratar más ancho de banda. De repente se ven algunos cuadros con stream ahí. Pero bueno, en términos generales creo que sí funciona más o menos. Vamos, está cargando. Le damos compartir en Twitter. Y en Facebook. Resident Evil 7. Beginning Hour. Bien, entonces ¿qué? Hay que salir de la casa. Ok, duro y contra las piedras. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Un barquito. Ay, ¿por qué no apagan la tele? Ahí está la luz. La luz está muy cara. Falta un fusible. Sí. Y luego. Vamos a revisar bien aquí porque... Ah, un pianito. Mmm, qué genio. Está por ahí el fusible. ¿Qué? Es el inventario. No, no tengo nada. Esto es como para cubrirse. Muy bien. No golpea. Bueno, hasta ahorita no. Muy bien, entonces tenemos solamente la opción de ir hacia allá, creo, o qué. Estas latas. Estas latas. Nada. Pues sí. Todo parece indicar que... Hay que ir por esa puerta. No, antes de caminar para allá, vamos a ver aquí qué hay. Qué hecho, hecho. Ah, es un muñeco vudú o algo así. Aquí no hay nada. Vamos a cerciorarnos bien porque... No, voy a ver algún objeto útil por aquí. Los muñequitos colgados. Pues no. Oh, el dedito falso. Ah, este no lo podría usar como fusible. A ver, vamos a ver. Es como un alambrito, ¿verdad? Ahí se veía. Falta un fusible. Usar. A ver. Falta. Sí, falta. Ah, no, pero sí. Dice que es hecho de plástico, entonces no nos sirve para fusible. Ni modo, tenía que intentarlo, entonces, bueno, vamos de regreso. Todo es mercadotecnia. Ese dedito te lo venden creo que en memoria USB o algo así. Voy. Mano arriba. Algo brilla en la oscuridad. Unos maniquíes. Unos maniquíes. Unos maniquíes. ¿Qué más hay por aquí? Ya vengo. Ay, cabrón. Ese no estaba ahí. ¿No sí? No chinguen. ¿Qué pedo? No estaba volviendo para acá en a machine. Bueno. Aquí, nada. Alguien los volteó. Y ese alguien, no fui yo. Entonces mejor vámonos. ¿Qué onda? Vamos al refri. Alas. Cerveza y carne. Muy bien. Bueno, pues no puedo agarrar nada. El micro. Ay, güey. Se les pasó el pollo de cocción. ¿Qué más? ¿Qué más? No. Ese pollo ya no sirve. ¿Qué pedo? Mucho suspenso, hombre. Van a salir con su sustito de repente. Cerrado con cadena. Bien. Un arma más chinga, hombre. No hay nada. Según San Lucas, ahí está la puerta. Pero se ve demasiado fácil, ¿no? Más pinzas por acá. Combinar, examinar. No se va a poder usar aquí. Bien. Usar, sabe. Un VHS. Muy bien. Pues vamos a ponernos hipsters. A ver, no tengo llave, pero... Ese dedo no servirá. Vamos a ver. No creo, ¿eh? No creo que sea tan fácil. Pues tengo medio, puro terror psicológico, hombre. No creo que sea tan fácil. No me hagas que salga. Y ya valió. A ver. Vamos a ver de dónde vengo. Vengo de... Acabar. Qué alegra, no había ni me dieron ganas de regresarme. A ver. Cabrón. Es maniquí. ¿Dónde está el maniquí? No hay nada. Vamos a usar el VCR a ver qué. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Eh, solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago tocaje. ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Sígámoslo, tío. Joder. ¿Qué coño hacemos aquí, tío? Ah, ps. Está cerrado. Tú primero. Bueno, ¿en qué tubo ya estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Uh, está encantada. Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los fiendes. ¿Cómo dices? Nada. Tengo un mal presentimiento. ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida, granja abandonada. Un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. Están los frijoles. Eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal... Estoy vacunado. Aunque... Esto serviría de fondo. Andre, ¿qué opinas? ¿André? ¿Qué opino? Que mejor vámonos. ¿Dónde se le llevó el trozo, Andre? No. No, no sé. ¿Dónde estás? No me dejes. No, no, ching. Viene aquí como que viene el sustillo, ¿verdad? No, no. Uy, no quiero ver. Uy, qué bueno. Está bien oscura esta. ¿Dónde coño fuiste, tío? ¿Dónde coño fuiste, tío? Es la entrada, ¿verdad? Es la entrada, ¿verdad? Serán güeyes. ¿Para qué se paran, hombre? No se ve ni mayes. No se ve ni mayes que suba. Vamos a alcanzarlo. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Sí. Este fuego como que me recuerda a Petey. André, ¿dónde coño estás? ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a André y nos tiramos. ¡A tomar por culo! Ha sido más claro. Yo les dije, no hay que entrar, pero no me hicieron caso. Jolines. Jolines, tengo miedo. ¿Bajamos o no? Sí, cómo no. Bien, ya bajé. ¿Y ahora? ¿Dónde vas? ¿Y luego tú qué? Ahí te quedas. Pues veo pura riata, chachán. No se ve nada. ¿Qué pedo? ¡Ah, sopota! ¡Madre de este, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! Muy bien, esa fue la grabación. Ahora recuerdo cómo llegué aquí, ¿verdad? Entonces, aquí hay un switch. Supongo. Bien. Ahí, ahora debe haber aquí. Un acceso. Uf, pues vamos a ver. A ver qué show. Está la llave de la puerta. ¿Bajo o no? Dicen que la curiosidad mató al gato, entonces... ¡Miau! Vámonos. Lo malo es que... ¡Ay, hijo de su pinche! ¿Quién es ese güey? No, pues déjenlo al canso. ¿Dónde estás, papá? No, corriendo. ¡Vámonos! No, ni mayas que subo. Vámonos al churro de aquí. Me huele a... ¡Ay, hijo de su puta madre! ¿Qué es eso? No, pues córrele. Como que me huele a qué. Ahí va a salir algo. No, vámonos al churro. ¿Qué? ¿No? Acabamos, entonces, ¿dónde es esa llave? Llave de la puerta de atrás. Sí, vámonos. Bienvenido a la familia. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Tamae, cabrón! ¡Jesús, tu hijo de la chinga! ¡Oh! Visión a propósito. Yo acá... ¡Soy libre, soy libre! ¡Y mocos, cabrón! ¿Y ahora? ¡Tiene que salir de aquí! ¡Vámonos al churro! ¡Vámonos al churro! ¡Churro! ¡Qué pedo! ¡Ay, churro! ¡No mamar! ¡Muy bien! O sea que estoy jodido. ¡Bienvenido a la familia! 24 de mayo de 2017. Comprar. O sea, hasta aquí llegó el demo. ¿En serio? Final malo. Es decir que para sacar otro final tendría que haber hecho otra cosa. ¡Ah, pues! Es el final malo. Entonces, el final bueno se supone que tengo que bajar otra vez al agujero. A ver, vámonos rápido. ¡Ah, es que no manches! Es que la lógica te dice que se vaya uno al churro rapidísimo. No que te quedes a explorar, ¿verdad? Pero bueno. Eso ya lo vimos. Muy bien. Entonces lo vamos a omitir. Eso también ya lo vimos. Entonces, recapitulando así rápido. Sal de la casa. Vamos a ver. ¿Qué pasa si el switch? Desde ahí. Y vamos a ver si podemos explorar abajo. No se puede. Entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene esto? Ah, está el fusible. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí. Ya vamos a pasar de lo que es que me jodan en la oscuridad a que me jodan con la luz. Ok, hay fusible. pero no hay luz. ¿Eso a qué se debe? No tengo idea, chato. Pues vámonos. Llenito. No tengo idea de qué parte. Ese fusible qué parte juega. I shall dash them against the stones. No, pues. Pistitas. Vámonos, recio, pues. Ah, miren. Aquí se ve una puerta. Este es otro lado, ¿verdad? Ay, cabrón. Este hoy traía de arrué. No hay agua. ¿Qué podría encajar algo? Lo mejor es el dedo, ¿no? Vamos a meterle el dedo al agujero ese. No. 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 no, como que no no es el dedo al parecer pues parece que no es eso ahora le estaban lavando la rila ahí vamos a ver uy quien es ese cuate no lo se vamos a ver aquí cuaderno en blanco no hay ni malles esta cerrado no pues quiero haber leído por ahí que tiene varios finales incluso el demo verdad pero no nos vamos a quedar a sacar todos ellos simplemente estamos explorando aquí esto es papaya hay nutella creo oh no es nishi es para el gato vamos a ver que nos asustamos un ratito pues ah what the fuck algo se movió verdad ah esta escalera no pues si y ahora nos lleva a un Dident a un lugar sin salida al parecer no veo absolutamente ni imalles aquí estamos en un cuartucho teléfono vamos a hablarle a la poli pero no estoy seguro como que me siento menos seguro con la poli cerca no se porque entonces mejor vamos a ver que es eso es una foto de ah aquí hay algo are they watching us from no están viendo ese helicóptero ah pues ahí abajo está la traducción quien sabe oh y una CRT esa se ve bien chida nintendo si parece una salida pero no se van a dejar es más manquíes hay cabros, no se ven ni riatas aquí todo cerrado, adónde vengo? por allá verdad? Ok, no, vengo de acá Esa puerta está cerrada La ventana también Ok, bote la basura ¿Qué agarré? Ah, munición de pistola ¿Y la pistola? ¿Se las aviento con la mano o qué? ¿Se las aviento con la mano o qué? ¿Se las aviento con la mano o qué? y y y y y y y y basura y más basura y 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 eso fue hace dos putos años yo no hago doblaje el nuevo me da mal rollo solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo una idea grabamos del interior primero y después rodamos la intro como siempre vaya decir el nombre del programa vale si claro esta noche en caimanes otro antro lleno de mierda contento perfecto vamos chavales hombre ya grabamos vale vamos apartate esta cerrado tu primero bueno en que tubura estamos no te lo preparas que hay que preparar casa mugrienta ruidos uuuh esta encantada joder yo era presentador sabes eras el sustituto pin los pindes como dices nada cual es la historia andre familia desaparecida granja abandonada a ver voy a tratar de no perder de vista a este individuo a ver si no se desaparece cuando lleva a esto abandonado 3 años clancy graba esto será una buena toma así que una familia de paletos desaparece paletos no los baker jack y margaret baker y eran gente tranquila no retrasados muchos rumores sobre su hijo lucas una mala semilla mierda debería haberme puesto los tabacos viejos ay no me dejan avanzar mira que estoy vacunado aunque esto servilla de fondo no ya para que andre que opinas opino que ya se nos perdió este tipo andre andre clancy has visto a andre dónde está esto es para flipar la última vez que trabajo con este tío los productores van y vienen pero un buen cámara como tú clancy pégate a mí que ha sido eso lo subido sí andre pásale hombre vamos dónde estará qué demonios al áreadepende que demonios Debe ser una broma ¿Dónde está? Vale, se acabó Encontramos a Andrey y nos tiramos a tomar por culo Ya vas Tú primero Andrey, quebrón Métase ¿Qué hace frío acá afuera? Ahora sí está la escalera ¿Verdad? Tú primero Necesitamos el plano de mí Bajando la escalera Así que Tú primero Este es este muchacho Ahí está Ah, pues ni modo Me dio duro la cruda Hacenle unos chilaquiles A ver si se alivian Se dice fácil Estoy jugando de día Ya quisiera Ver cómo reacciones Si juegan en la noche Pero Nada Entonces ya vimos la película Por ende Ya sabemos que aquí Ahora sí hay un Anda Voy a le jale Ya le había jalado Pero no me apareció Creo que la llave ¿Verdad? ¿Y ahora? Ahora sí Ah, malditos programadores No se pone que por lógica Si ya me abro la puerta Me ponga la llave No va a dar No sé dónde está la pistola ¿Dónde está la pistola? La pistola La pistola ¿Dónde está la pistola? Ya le he puesto el fusible Nos pelamos de aquí, tío Ay, hijo de su pinche Ya me habían sorprendido Y Otra vez lo hicieron Ah, pues ya Vamos a la derrota Bienvenido a la familia Voy a ver Alguna forma de salir ¿No? ¿A poco así termina siempre? Bueno, ya lo iremos averiguando En otro stream Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar